Aquí estoy de nuevo Yo que había jurado no volver contigo Yo que había jurado no volverte a ver Pero es que no pude por más que yo quise Vivir sin mirarte aunque lo intente Y aunque sé que nunca tú podrás quererme Solo me conformo con volverte a ver Y aunque sé que nunca tú podrás quererme Solo me conformo con volverte a ver Con volverte a ver Aunque no te tenga por volverte a ver Aquí frente a mí Aunque no me mires Aunque tú ni me hables Pero me conformo en vida Ya me conformo con volverte a ver A chiquitita Con volverte a ver Aunque no te tenga por volverte a ver Aquí frente a mí Aunque ni me mires Aunque tú ni me hables Pero me conformo en vida Me conformo con volverte a ver Pero me conformo en vida Me conformo con volverte a ver ¡Gracias!